El compromiso con la calidad y la modernización de la Administración de la Junta quedará actualizado en el nuevo Plan Estratégico de Modernización. En estas fechas está finalizando la evaluación del aprobado para 2008-2011 y les puedo adelantar que se han cumplido la mayoría de los objetivos, logrando que hoy prestemos servicios más ágiles, que las relaciones de los ciudadanos con la Administración sean más sencillas, mediante el aumento de la profesionalización del empleo público, la consolidación de la Administración electrónica y un nuevo modelo de dirección y gestión. Gracias. 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 Gracias.